Usted no tiene ningún compromiso de hacerlo, yo lo único que quiero es que ustedes lo boten en esa lista. Vamos a tener un minuto para hacer este ejercicio. Solo lo que esté dando en su vuelta, en su mente, y cómo esté dando vueltas en su mente. ¿Estamos claros? Ok, adelante. Gracias. ¿Necesitas más tiempo? ¿Dónde es cosa que no estamos? Otro. Otro.